Esta es la historia de tres semillas viajeras que quisieron el viento atrapar, llevando tres deseos de una niña muy especial. Sus tres deseos nacen del corazón, tienen el poder de compartir, de hacer danzar en el agua y de ayudar. Quizá con ellos una sonrisa de mariposa nacerá y en tu corazón se quedará. Gracias. 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 Gracias.